En este video voy a hablar de la expresión booleana de un circuito lógico. El álgebra de Boole lo que nos hace es proporcionarnos una manera concisa de expresar el funcionamiento de un circuito lógico. Es decir, un circuito lógico que está formado por una combinación de puertas lógicas como la AND, la OR, la NOT. Esto es de modo que pueda determinarse por las combinaciones de los valores de entrada. Es decir, en la salida se va a reflejar dependiendo de los valores que tengan las entradas. Entonces vamos a comenzar con el análisis booleano de los siguientes circuitos lógicos. Aquí vemos que hay tres puertas. Está una AND, aquí del lado derecho es una AND, en el centro se encuentra una OR y aquí se encuentra una AND. La salida de este circuito viene siendo la última puerta. Es decir, aquí estamos viendo que esta puerta de aquí está conectada a una de las entradas de esta puerta. Y esta puerta está conectada a una de las entradas de esta puerta. Por lo tanto, la salida va a ser, depende de las combinaciones de estas. ¿Cómo podemos nosotros obtener la expresión booleana? La salida se va a representar por X. Vamos a comenzar de izquierda a derecha. Vamos aquí que hay una AND. Esta es una AND y tiene dos entradas. En la AND se hace la multiplicación. Entonces se multiplican sus entradas. Entonces aquí la salida de esta AND vendría siendo la multiplicación de sus dos entradas. Sería CD. Vemos que la salida de esa AND está conectada a una entrada de la OR. Entonces la OR es una suma, la suma de sus entradas. La entrada esta es CD y a esta le vamos a sumar su otra entrada y eso es B. Por lo tanto, la salida de la OR es CD más, aquí creo que no aparece D, CT más B. Entonces la salida de la OR es CD más B. Vemos que la salida de esa OR que es CD más B está conectada a una entrada de la AND. Y la AND es multiplicación. Entonces vamos a multiplicar a CD más B por la otra entrada de la AND que es A. Por lo tanto, la salida de este circuito, o sea, vamos a aplicar la ley conmutativa de la multiplicación. A, o sea, CD más B multiplicado por A es lo mismo que A multiplicado por B más CD. Aquí estoy aplicando la ley conmutativa de la suma dentro del paréntesis. Entonces, por lo tanto, aquí está la simplificación de este circuito. Vemos que podemos, en vez de utilizar tres puertas, podemos utilizar dos. Bueno, no precisamente así, sino que estamos viendo que esta es la manera simplificada de estas tres puertas. Vemos que A está multiplicando a la suma de B más CD. Una vez esto, voy a ver la tabla de verdad de la misma expresión A que multiplica a B más CD. Vamos a, para que quede clara esta parte, vamos a hacerlo con un circuito, con una analogía de un circuito eléctrico. Bueno, ya obtuvimos la expresión booleán y era el circuito anterior. Entonces, podemos desarrollar la tabla de verdad. Y esto va a representar la salida del circuito lógico para todos los posibles valores de las variables de entrada. Y doy el ejemplo de este circuito para que lo comprendamos. A, B, C y D son las entradas. Entonces, vamos a suponer que las cuatro entradas son switch, es decir, son interruptores que abren y cierran un circuito eléctrico. Vemos que hay una fuente de voltaje, que es esta, se determina por B. Tiene su polaridad, más menos, y vemos que esta, que es como una cruz, es una lámpara. La salida viene siendo la lámpara. Entonces, vamos a poner aquí que X es la salida. Es decir, dependiendo de lo que hay en las entradas, se va a representar en la salida. Va a encender o no encender la lámpara. Entonces, vamos aquí que A está multiplicándose por la suma de B más CD. Ok, entonces, como hay multiplicación, quiere decir que A, bueno, primeramente empezamos con CD. CD están multiplicándose, es decir, están en serie. Recuerden que la multiplicación es como si tenemos dos circuitos en serie porque es una AND. Entonces, están multiplicándose, por lo tanto, es la equivalencia de un circuito en serie. Y luego vemos que CD está sumándose con B. Y recuerden que la suma es un circuito en paralelo, porque con cualquiera de los dos que esté encendido, que esté en uno, el circuito va a estar en alto. Entonces, B está en paralelo con la multiplicación de CD, y aquí lo estamos viendo. Luego vemos que B más CD está multiplicándose con A. Entonces, A está multiplicándose con esto, entonces A está en serie con B más CD. Entonces, aquí esto está en serie con todo esto. Por lo tanto, ¿cuál es la lógica de esto? En el sentido convencional de la corriente, sale por el polo positivo, una corriente I. La corriente I atravesaría primero el... Es decir, si está abierto el switch A, no va a poder circular la corriente. Si no circula la corriente por A, significa entonces que A, es decir, que A está en cero, si no circula corriente. Si no circula por A, entonces no va a poder circular ni por C, ni por D, ni por B, porque está abierto este camino. No hay manera de que circule la corriente por ahí. Entonces, si A está cerrado, y por ejemplo, todos los switches están... Bueno, vamos a suponer que A está cerrado y los demás están... Perdón, que A está abierto, es decir, está en cero, no circula corriente. Y B, C y D están cerrados. Vamos a cerrar B, C y D. Aquí voy a hacer un poquito feo esto. Voy a cerrar estos circuitos. Los voy a cerrar, imaginamos, perdón, estos switches. Imaginemos que los cerré. Los estoy cerrando. Los cierro, los... Ahí está. Está cerrado C, D y B. ¿Cuál es la tabla, la combinación de la tabla de verdad? Bueno, vámonos con... Es esta combinación. A está abierto y B, C y D están cerrados. Entonces, aunque como A... Es decir, A está en cero y los demás están cerrados. Voy a poner aquí. A vale cero, ¿no? Entonces es cero que multiplica a lo que está dentro del paréntesis. B vale uno y eso suma a C por D. C por D es uno por uno y eso es uno. Uno más uno, pues es uno en electrónica digital y cero por uno es cero. Por lo tanto, la salida es cero. No va a encender la lámpara porque tienen que estar todos. La única manera de que A, por ejemplo, de que se encienda el circuito, la lámpara es que A, principalmente que A esté en uno. Si A no está en uno, observen aquí, si A está en cero, no hay manera de que se encienda la lámpara. Todas sus salidas van a ser cero porque por aquí no circularía corriente. Significa que está abierto el circuito y no hay manera de que encienda. Vamos, bueno, vámonos aquí por pasos. Supongamos que todos están abiertos. Bueno, voy a quitar esto. Todos los switch abiertos, es decir, todos están abiertos, todas las entradas están en cero. A está en cero, B está en cero, C y D están en cero. Entonces la salida, como cero por todo esto es cero, la salida es cero también. No hay manera de que circule la corriente. Ahora vamos a imaginar que A está en cero, B en cero y C en cero y D está cerrado. Vamos a cerrar a D aquí, lo cerramos. De todas maneras no va a encender este circuito porque la A está abierta. Entonces esta es la combinación. Ahora, supongamos que A, B, D están abiertos y C está cerrado. Bueno, entonces, C está cerrado, pues no necesito ni siquiera, como les digo, dar muchos detalles. Tampoco va a encender el circuito. X no va a estar encendido. Igual en todas las combinaciones, dependiendo yo, vemos que son 16 combinaciones, es decir, porque son 4 entradas, A, B, C y D, y si son 2 dígitos nada más, entonces el 2 lo vamos a elevar al número de entradas, que es 4, 2 a la 4 es 16 combinaciones. Entonces son 16 combinaciones y dependiendo cada combinación va a encender o no la salida X. Luego vámonos a otra combinación en la que A está cerrado y los demás están abiertos. Vamos a cerrar A y los demás los vamos a dejar abiertos. Bueno, A está cerrado. ¿Cuál es esa combinación? Vamos a buscarla. A está cerrado y los demás están abiertos. La salida va a estar cero, ¿por qué? Porque la corriente puede que circule por aquí, por A, pero al momento, aquí hay en este nodo, en este nodo la corriente se dividiría para acá y se dividiría para acá. Pero no hay manera de que cruce hasta este lado para la lámpara, ¿por qué? En B se encontraría con un camino abierto y en C y en D también el camino esté abierto. Y por ejemplo, si yo igual tengo cerrado A y tengo cerrado C, aunque tenga cerrado C, tampoco hay manera de que la corriente circule, porque al momento de dividirse en este nodo, por ejemplo, voy a cerrar a C, lo voy a cerrar. Entonces, la corriente al pasar por A, en este nodo se dividiría para acá y para acá. Por B no puede pasar, por C podría pasar, pero al momento de D no puede circular. Entonces, la salida vendría siendo cero también. Entonces, ¿qué pasa si yo cierro A y cierro a B? B, ya cambia la cosa, observen. Voy a cerrar a B y aunque yo tenga abiertos a C y a D, no pasa nada, la corriente va a poder circular. Es decir, en este nodo tiene dos caminos, puede circular por acá o por acá. Va a agarrar como este camino está abierto C y D, no va a pasar por ahí, pero este camino está cerrado, va a poder circular por B, va a llegar acá y va a llegar a la lámpara y la lámpara se va a encender, se enciende. Entonces, estas son todas las combinaciones. Y ya, por ejemplo, si yo para que encienda la lámpara, son cuatro combinaciones nada más, en la que todos estén cerrados, todos los switches, luego que A, B y C estén cerrados, y es lógico porque si A y B están cerrados, la lámpara siempre va a encender. Otra combinación es que A, B y C estén cerrados, luego A y B también, y A, B y D. Es decir, esas son las únicas cuatro combinaciones en las que va a encender la lámpara. No hay otra manera de que encienda. Y la condición es que siempre está encendida A, cerrada A, porque si A está abierta, la A va a valer cero, ¿sí? Y si multiplicamos cero, independientemente, lo que valga esta, aunque esta de acá valga uno, la multiplicación va a ser cero, y la salida obviamente va a ser cero.